Durante la primera mitad del siglo XX, fueron dos las corrientes de pensamiento que dominaron la teoría psicológica. El conductismo, que se centraba en la teoría del aprendizaje, y el psicoanálisis, que se centraba en el inconsciente y en el desarrollo durante la primera infancia. Ambas dejaban a un lado los procesos mentales como la percepción, la conciencia o la memoria, que habían preocupado a los psicólogos del siglo anterior. Ciertamente hubo excepciones y psicólogos como el británico Frederick Bartlett o la rusa Bluma Seigarnik estudiaron durante las décadas de 1920 a 1930 los procesos de la memoria, anticipándose el trabajo que realizaron con posterioridad los psicólogos cognitivos. En Alemania, el trabajo de Wolfgang Köhler sobre resolución de problemas y toma de decisiones, desembocó en la psicología de la Gestalt, una escuela de pensamiento alemana centrada en la percepción y en la organización perceptiva, y que fue una de las precursoras de la psicología cognitiva. Lo que acabó desplazando el interés por la conducta al estudio de los procesos mentales fue un factor ajeno a la psicología, las mejoras en las comunicaciones y la informática, y las posibilidades abiertas por la inteligencia artificial, entonces un campo en expansión, gracias a los avances logrados durante la Segunda Guerra Mundial, que propiciaron una nueva concepción del cerebro como un procesador de información. Los psicólogos disponían de un modelo para el estudio de los procesos mentales, procesos cognitivos o cognición, que el conductismo no había adquirido y tampoco había querido o podido estudiar hasta aquel momento. Además, los avances en neurociencia mejoraron la comprensión del cerebro y del sistema nervioso, y psicólogos como Donald Hebb pudieron analizar directamente los procesos mentales en lugar de inferirlos de la observación de la conducta. Un alumno de Bartlett en Cambridge, Donald Bradbent, fue uno de los primeros en aplicar a la psicología la analogía del procesamiento de la información, inspirado por el trabajo de Alan Turing, informático, y Colin Cherry, experto en comunicaciones, habían desarrollado durante las décadas de 1940 y 1950, y el punto de inflexión llegó a finales de la década de 1950, cuando las críticas a las limitaciones del conductismo llevaron a lo que se llamó Revolución Cognitiva. Al frente de este movimiento estuvieron George Armitage Miller y Jérome Brunner, fundadores en 1960 del Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Hattar. El innovador trabajo de Miller y Brunner provocó un cambio de dirección fundamental en la teoría psicológica. Áreas que los conductistas habían dejado de lado, como la memoria, la percepción y las emociones, pasaron a ser un tema central. Mientras que Brunner incorporó los conceptos cognitivos a teorías del aprendizaje ya existentes, Miller aplicó el modelo del procesamiento de la información a la memoria, lo que abrió un campo nuevo, además de convertir a la memoria en un área de estudio esencial para los psicólogos cognitivos, como Endel Tulving, Elizabeth Loftus, Daniel Schachter y Gordon Bower. Además, se revisó la psicología de la Gestalt. Roger Shepard volvió a estudiar las ideas sobre la percepción con sus teorías. Daniel Kahneman y Amos Bersky recuperaron el trabajo de Kuller sobre resolución de problemas y toma de decisiones y tal vez por primera vez en la historia los psicólogos cognitivos como Gordon Bower y Paul Ekman estudiaron científicamente la emoción. Sin embargo, la revolución no solo afectó al conductismo, la teoría psicoanalítica de Freud y de sus seguidores recibió muchísimas críticas acusada de falta de rigor científico. Aaron Beck concluyó que la psicología cognitiva podía proporcionar un tratamiento más efectivo y más susceptible de un análisis objetivo. La terapia cognitiva que defendía y que más tarde incorporó elementos de la terapia conductista y técnicas de meditación se convirtió al cabo de poco tiempo en el tratamiento de elección para trastornos como la depresión y la ansiedad y llevó a un movimiento de psicología positiva que defendía la búsqueda del bienestar mental en lugar de limitarse a tratar las enfermedades mentales. A principios del siglo XXI, la terapia cognitiva sigue siendo la orientación predominante y ha ejercido una gran influencia sobre la neurociencia, la educación y la economía. Asimismo, ha influido en el debate de la herencia frente al medio tras los recientes hallazgos en genética y neurociencia psicólogos evolucionistas como Steven Pinker han afirmado que la estructura cerebral determina los pensamientos y la conducta y que como cualquier otra característica heredada estos están sujetos a las leyes de la selección natural. Un grupo de psicólogos alemanes que discrepaban de las escuelas de pensamiento predominantes desarrollaron a finales del siglo XIX un nuevo enfoque científico y marcadamente integrador al que denominaron Gestalt, Wolfgang Gohüller fundador del nuevo movimiento junto con Max Wertheimer y Kurt Kofka explicó que el término significa tanto pauta como cuando se aplica la teoría unidad organizada. Este nuevo enfoque, que no debe confundirse con la terapia Gestalt desarrollada más tarde partía de la idea de que conceptos como percepción, aprendizaje y cognición debían considerarse como unidades completas en vez de ser estudiados elemento a elemento. Según Kuhler, el conductismo, la tendencia dominante, era demasiado simplista y pasaba por alto la naturaleza dinámica de la percepción. Pablo y Thorne Dick pensaban que los animales aprenden por ensayo y error mediante un condicionamiento simple de estímulo-respuesta. Sin embargo, Kuhler creía que poseen capacidad de descubrimiento, insight e inteligencia y tuvo ocasión de demostrarlo en el Centro de Investigación sobre Antropoides que dirigió en Tenerife entre 1913 y 1920 donde estudió a chimpasces enfrentados a tareas de resolución de problemas. Las observaciones de Kuhler reafirmaron su convicción y demostraron que la Gestalt podía explicar los procesos de resolución de problemas y de aprendizaje. Frente a un problema como alcanzar la comida, los chimpasces fracasaban en los intentos iniciales pero luego se detenían y parecían reflexionar sobre la situación antes de intentar otra solución que a menudo suponía utilizar herramientas como palos de la zona de juegos. Después, al encontrarse con un problema parecido aplicaban inmediatamente esa misma solución. Kuhler concluyó que esta conducta denotaba un proceso cognitivo de ensayo y error previo a la acción. Primero resolvían el problema mentalmente y luego, tras el descubrimiento, probaban la resolución. Esto contradecía la postura conductista según la cual el aprendizaje es una respuesta condicionada a un estímulo y reforzada por una recompensa. Los chimpancés aprendían a mediante la percepción del problema y no por la búsqueda de recompensa. Se trataba de la demostración del modelo dinámico de la conducta de Kuhler que partía de la organización perceptiva y no de un aprendizaje pasivo por respuesta a recompensas. La pauta de esta del aprendizaje por descubrimiento o comprensión súbita error, pausa, percepción, descubrimiento, ensayo es activa pero no necesariamente es evidente para quien observa los intentos del chimpancé por resolver el problema sobre todo porque es imposible ver la organización perceptiva de la mente del animal. El instinto, la respuesta aparentemente automática para la solución de un problema está mediado por este proceso de aprendizaje por descubrimiento y es una pauta activa y dinámica. Durante la década de 1920 varios psicólogos recurrieron a la neurología en busca de respuestas sobre el aprendizaje y la memoria. Entre ellos destacó Carl Lashie uno de los primeros en investigar la función que desempeñan las conexiones nerviosas fue uno de sus alumnos el canadiense Donald Hebb quien formuló una teoría para explicar lo que sucede durante el proceso del aprendizaje asociativo. Hebb propuso que las neuronas se asocian al activarse de manera simultánea y repetidamente las sinapsis o conexiones que las unen quedan reforzadas las experiencias repetidas llevan a la formación de grupos neuronales en el cerebro una teoría que suele resumirse así las células que disparan juntas acaban juntas de igual modo distintos grupos neuronales pueden conectarse entre ellos y formar una red o secuencia de fase que reconocemos como un proceso cognitivo. Hebb concluyó que este proceso asociativo se hace evidente especialmente en el aprendizaje a lo largo de la infancia que es cuando se forman los nuevos grupos neuronales y las nuevas secuencias de fase. En su libro Organización de la Conducta 1949 presentaba el ejemplo de un bebé que oía pasos lo que estimularía varias neuronas si la experiencia se repitiera se formaría un grupo neuronal. A partir de ese momento cuando el bebé oye pasos se activa un grupo neuronal mientras este permanece activado ve un rostro unas manos lo toman lo que activa otros grupos neuronales. De este modo el grupo pasos se asocia al grupo rostro y al grupo ser tomado en brazos. Una vez que ha sucedido esto cada vez que el bebé oiga pasos se activarán los tres grupos por el contrario el aprendizaje en los adultos tiende a consistir en la reorganización de grupos y secuencias de fase ya existentes y no en la formación de otros nuevos. La teoría de Hebb marcó un hito en la neurociencia moderna y su explicación del aprendizaje neuronal que se conoce como aprendizaje hebbiano sigue siendo el modelo aceptado. La psicología del desarrollo se vio dominada durante gran parte del siglo XX por la perspectiva de Jean Piaget que explicó el desarrollo cognitivo del niño en fases madurativas como resultado de su curiosidad natural por explorar el entorno. La teoría de Lepp-Vygotsky publicada en inglés poco después de la de Piaget también afirmaba que el niño construye significado por medio de la experiencia pero ampliaba el alcance de la palabra experiencia para él abarcaba también la experiencia cultural y social afirmaba que los niños aprenden fundamentalmente a través de la interacción con otras personas. En la década de 1960 la revolución cognitiva iba ganando fuerza y los procesos cognitivos se explicaban cada vez más mediante la analogía del cerebro con un procesador de información. Jérome Brunner se convirtió en una figura clave en esta nueva orientación tras estudiar la influencia que ejercen las necesidades y las motivaciones sobre la percepción y concluir que vemos lo que necesitamos ver. Entonces se interesó por el desarrollo de la cognición y empezó a estudiar los procesos cognitivos en los niños. Brunner empezó a investigar aplicando modelos cognitivos a las ideas de Piaget y de Vygotsky pero en lugar de estudiar la construcción de significado en el desarrollo cognitivo se concentró en el procesamiento de la información cómo adquirimos y almacenamos el conocimiento. Como Piaget creía que la adquisición de conocimientos es un proceso experimental pero al igual que Vygotsky lo entendía como una tarea social no individual. Sostenía que el aprendizaje no es posible sin acompañamiento para su desarrollo el niño necesita que le enseñen. Sin embargo enseñar no consiste en conseguir que la mente memorice resultados sino en fomentar que participe en el proceso. Al adquirir conocimientos necesitamos participar activamente y razonar no limitarnos a recibirlos pasivamente es así como dotamos de significado al conocimiento. En la psicología cognitiva el razonamiento equivale al procesamiento de la información por lo que la adquisición de conocimiento debe ser entendida como un proceso no como un producto o resultado. Necesitamos aliento y orientación en el proceso y para Brunner en eso consiste el cometido de un maestro. En el proceso de la educación expuso la idea de que los niños debieran ser participantes activos en su propia educación. Este libro se convirtió en un texto fundamental que transformó la política educativa estadounidense tanto a nivel gubernamental como en las escuelas. dos grandes escuelas de pensamiento surgieron a principios del siglo XX cuando la psicología ya se había establecido como un campo de estudio de pleno derecho. Se trataba del conductismo cuyos orígenes se remontan a los experimentos de Pavlov y que Estados Unidos adoptó con entusiasmo y el psicoanálisis de Freud y sus seguidores que acabó constituyendo la base de la psicología clínica. Ambas escuelas tenían poco en común. Por un lado los conductistas rechazaban el enfoque introspectivo y filosófico de los primeros psicólogos y se esforzaban en proporcionar a la disciplina una base científica más sólida. Por otro lado los psicoanalistas basaban la exploración de las introspecciones en teorías no en pruebas empíricas. Hacia mediados del siglo XX ambas corrientes se vieron sometidas a un análisis crítico. Pese que la psicología cognitiva empezaba a superar al conductismo en el ámbito experimental el entorno clínico no ofrecía alternativas al modelo psicoanalítico. La psicoterapia había evolucionado de varias maneras pero todas ellas tenían en común la idea psicoanalítica básica de la exploración del inconsciente. Algunos psicólogos entre los que se hallaba a Aaron Beck empezaron a cuestionar esta forma de terapia. Beck obtuvo el título de psiquiatría en 1953 en los albores de la revolución cognitiva cuando la psicología experimental se centraba en el estudio de los procesos mentales sin embargo el enfoque práctico de los psicólogos cognitivos se parecía mucho al de los conductistas incluso podían llegar a ser más rigurosos en la búsqueda de pruebas que validaran sus teorías. Beck no fue ninguna excepción se había formado y ejercido como psicoanalista pero terminó dudando de la efectividad de la terapia no encontró estudios fiables sobre las tasas de éxito del psicoanálisis solo pruebas anecdóticas y estudios de casos según su experiencia solo una minoría de los pacientes mejoraba con el análisis y el consenso general entre los terapeutas era que algunos mejoraban otros se empeoraban y otros se quedaban como estaban en proporciones similares una de sus principales preocupaciones era la resistencia de muchos psicoanalistas al estudio científico y objetivo en comparación con la psicología experimental o con la medicina el psicoanálisis parecía ser en gran medida una cuestión de fe y los resultados variaban mucho de un terapeuta a otro a menudo la reputación de un analista concreto se basaba en su carisma personal Beck concluyó que la mística psicoanalística era abrumadora se parecía a un movimiento evangélico muchos psicoanalistas entendían las críticas a sus teorías como un ataque y Beck no tardó en descubrir que la respuesta más probable a la mínima duda sobre la validez del psicoanálisis era un ataque personal en una ocasión se rechazó su solicitud de ingreso en el instituto psicoanalítico americano porque su deseo de llevar a cabo estudios científicos indica que no se ha analizado correctamente y así para algunos analistas quienes encontraban fisuras en la idea del psicoanálisis no se habían analizado lo suficiente Beck desconfiaba de la circularidad de estos argumentos y de la relevancia de la personalidad del terapeuta esto junto a su experiencia como psicoanalista le impulsó a estudiar de manera exhaustiva todos los aspectos de la terapia y buscar maneras de mejorarla tras una serie de experimentos diseñados con el objetivo de evaluar la base y el tratamiento de la depresión uno de los motivos de consulta más habituales en psicoterapia concluyó que lejos de confirmar la idea de que este trastorno podía tratarse mediante el análisis de las emociones y las pulsiones inconscientes los resultados apuntaban en una dirección bien distinta cuando describían su depresión los pacientes de Beck solían expresar ideas negativas e involuntarias acerca de sí mismos de su futuro y de la sociedad en general Beck concluyó que estos pensamientos automáticos o la manera en que los pacientes percibían sus experiencias su cognición de las mismas no eran un síntoma de la depresión sino la clave para dar con un tratamiento eficaz esta idea que desarrolló en la década del 60 concordaba con el desarrollo paralelo de la psicología experimental que había confirmado el predominio de la psicología cognitiva mediante el estudio de procesos mentales como la percepción cuando Beck aplicó al tratamiento un modelo cognitivo se dio cuenta de que el primer paso para lograr que los pacientes superaran la depresión era ayudarles a detectar y evaluar lo realista o distorsionado de sus percepciones lo que chocaba directamente con el psicoanálisis convencional que buscaba y analizaba impulsos emociones y represiones subyacentes la terapia cognitiva de Beck lo consideraba innecesario e incluso contraproducente la percepción del paciente podía tratarse directamente porque como él mismo solía afirmar con frecuencia en la superficie hay más de lo que parece a simple vista con esto quería decir que las manifestaciones inmediatas de la depresión como los pensamientos automáticos negativos ya proporcionan la información necesaria para el tratamiento si estos pensamientos se examinan y se comparan con una perspectiva objetiva y racional de la situación el paciente podrá reconocer lo distorsionada que está su percepción por ejemplo un paciente a quien se le ha ofrecido un ascenso laboral puede expresar ideas negativas como será demasiado difícil y fracasaré una percepción de la situación que crea ansiedad y tristeza entender el ascenso como una recompensa o como un reto sería más racional el paciente no se siente deprimido por lo que le sucede sino por cómo lo percibe la terapia cognitiva podría ayudarle por un lado a entender lo sesgado de su percepción y por otro a encontrar una manera más realista o amplia de pensar en la situación la terapia cognitiva de Beck resultó eficaz para muchos de sus pacientes es más Beck pudo demostrar que funcionaba porque aplicó métodos científicos para asegurarse de tener pruebas empíricas que sustentaran sus conclusiones también diseñó sistemas de evaluación especiales para sus pacientes con el fin de seguir sus progresos de cerca los resultados demostraron que la terapia cognitiva conseguía que los pacientes se sintieran mejor y más rápido que el psicoanálisis tradicional la insistencia de Beck en presentar pruebas de sus afirmaciones facilitó que esta terapia estuviera abierta al estudio objetivo lo que pretendía era sobre todo evitar el halo de gurú que rodeaba a muchos psicoanalistas de éxito y se esforzó en demostrar que lo eficaz era la terapia no el terapeuta Beck no fue el único psicólogo y tampoco el primero en sentirse insatisfecho con el psicoanálisis pero su aplicación del modelo cognitivo representó una gran innovación el trabajo de Albert Ellis que había desarrollado la terapia racional emotiva conductual a mediados de la década de 1950 fue una de las que más le influyeron en su reacción contra el psicoanálisis y sin duda conocía la obra de conductistas de todo el mundo como los sudafricanos Joseph Wolpe y Arnold Lazarus aunque de orientaciones distintas las terapias de ambos psicólogos compartían con la de Beck una metodología totalmente científica y el rechazo de la importancia del origen inconsciente de los trastornos mentales emocionales una vez que su éxito quedó demostrado la terapia cognitiva se utilizó cada vez con mayor frecuencia en el tratamiento de pacientes con depresión posteriormente Beck averiguó que podía aplicarse también a otros trastornos como por ejemplo en los de personalidad e incluso la esquizofrenia siempre que pudiera demostrarse su efectividad Beck se mostraba abierto a nuevas ideas y de igual modo que muchos otros psicoterapeutas a lo largo de la década del 1980 incorporó elementos de la terapia conductista a sus tratamientos este es el origen de las diversas formas de terapia cognitivo-conductual que los psicólogos utilizan en la actualidad las innovadoras investigaciones llevadas a cabo por Beck marcaron un punto de inflexión en la psicoterapia y su influencia ha sido considerable además de introducir en la psicología clínica el enfoque cognitivo Beck lo sometió al estudio científico al mismo tiempo que exponía las carencias del psicoanálisis por otra parte introdujo varios métodos con el objetivo de evaluar la naturaleza y la gravedad de la depresión que aún se utilizaban en la actualidad las escalas de depresión de indefensión de intencionalidad de intencionalidad suicida y de ansiedad de Beck en Gran Bretaña la psicología como disciplina académica iba a la saga de Europa y de Estados Unidos antes de la segunda guerra mundial los psicólogos británicos tendían a seguir los pasos de las escuelas conductistas y psicoterapéuticas que habían aparecido en otros lugares los escasos departamentos universitarios de psicología seguían la misma orientación que los de ciencias naturales profundizaban en las aplicaciones prácticas en lugar de desarrollar especulaciones teóricas fue este entorno académico tan poco prometedor el que encontró Donald Broant Bent llamado a ser uno de los psicólogos cognitivos más influyentes cuando dejó la real fuerza aérea al finalizar la guerra para estudiar psicología no obstante el enfoque práctico resultó ideal para él porque le permitió aprovechar la experiencia que había adquirido como piloto e ingeniero aeronáutico durante el conflicto bélico Broant Bent se alistó en la fuerza aérea a los 17 años y fue enviado a Estados Unidos como parte de su formación allí descubrió la psicología y el tipo de problemas que aborda lo que le llevó a percibir de otra manera los problemas a los que en ocasiones debían enfrentarse los pilotos convencido de que estos problemas podían tener causas y soluciones psicológicas y no solo mecánicas después de dejar la fuerza aérea ingresó en la universidad de Cambridge para estudiar psicología allí su mentor fue Frederick Bartlett científico metódico y el primer profesor de psicología experimental de Inglaterra en quien encontró un alma gemela Bartlett estaba convencido de que los descubrimientos teóricos más relevantes solían aparecer al intentar encontrar soluciones a problemas prácticos Broad Bent estaba de acuerdo con esta idea y siguió trabajando con Bartlett en la nueva universidad de psicología aplicada APU tras su inauguración en 1944 fue en el seno de esta unidad donde llevó a cabo su trabajo más innovador decidió dejar a un lado el enfoque conductista por entonces dominante y centrarse en los problemas prácticos que había hallado en la fuerza aérea por ejemplo a veces los pilotos confundían mandos de apariencia similar en algunos aviones la palanca para subir el tren de aterrizaje era idéntica a la que subía los alerones y las dos estaban juntas debajo del asiento lo que provocaba numerosos accidentes Broad Bent pensó que estos podrían evitarse si se tuvieran en cuenta las capacidades y las limitaciones de los pilotos en la fase de diseño del aparato en lugar de dejar que aparecieran durante el vuelo Broad Bent comenzó a interesarse por la psicología con la intención de entender mejor qué alteraba las capacidades de los pilotos sin duda tenían que procesar una gran cantidad de información entrante y a continuación seleccionar los datos necesarios para tomar las decisiones correctas Broad Bent creía que los errores se producían con mayor frecuencia si había demasiadas fuentes de información esta manera de pensar también se vio influenciada por otro producto de la investigación bélica el desarrollo de las computadoras y de la idea de inteligencia artificial Kenneth Craig el primer director de la APU había dejado en la unidad importantes textos manuscritos y diagramas de flujo en los que comparaba el procesamiento de la información humana con el artificial que Broad Bent sin duda tuvo ocasión de estudiar al mismo tiempo criptoanalistas como Alan Turing habían abordado el concepto de procesamiento de la información y ya en la posguerra lo aplicaron al de máquina pensante la comparación del funcionamiento del cerebro humano con el de una máquina era una analogía muy potente pero fue Broad Bent quien la invirtió y sugirió que el cerebro humano era una máquina de procesar información esto es lo que en esencia distingue a la psicología cognitiva del conductismo el estudio de los procesos mentales en lugar de su manifestación en la conducta para estudiar el funcionamiento de la atención Broad Bent debió diseñar experimentos que apoyaran sus intuiciones su formación como ingeniero le impedía sentirse satisfecho hasta haber hallado suficientes pruebas sobre las que construir una teoría que además debía tener aplicaciones prácticas la APU se centraba en la psicología aplicada que según Broad Bent no solo tenía que ver con la clínica sino también con los beneficios para la sociedad en general ya que siempre fue muy consciente de que sus investigaciones se financiaban con fondos públicos su conocimiento del control del tráfico aéreo le inspiró una de sus experiencias más importantes el personal de tierra tenía que gestionar al mismo tiempo diversas entradas de información procedente de los aviones que aterrizaban y despegaban y transmitida por radio a los operadores que la recibían por auriculares basándose en esta información los controladores tenían que tomar decisiones rápidas Broad Bent se había dado cuenta de que solo podían gestionar de forma eficaz un mensaje a la vez y se interesó por los procesos mentales que les permitían seleccionar el mensaje más importante de entre toda la información entrante suponía que debía de existir algún mecanismo cerebral que procesaba y seleccionaba dicha información el experimento que llevó a cabo Brad Bent y que hoy en día se conoce como de escucha dicótica fue uno de los primeros que se realizaron en el campo de la atención selectiva o proceso mediante el cual el cerebro filtra y descarta la información irrelevante del torrente de información que los sentidos nos envían de forma constante siguiendo el modelo de control del tráfico aéreo Brad Bent decidió proporcionar información auditiva mediante auriculares a los sujetos de su experimento el sistema le permitía transmitir dos mensajes simultáneos uno en el oído derecho y otro en el izquierdo luego comprobó la información que los sujetos habían conseguido retener como sospechaba los sujetos de su experimento no lograron reproducir toda la información que habían recibido por los dos canales de información de esta manera Brad Bent pudo confirmar su intuición de que solo somos capaces de prestar atención a una voz a la vez pero todavía ignoraba como habían decidido los sujetos que retener y que descartar recurriendo a sus conocimientos de ingeniería diseñó un modelo mecánico que explicaba lo que él creía que sucedía en el cerebro Brad Bent pensaba que cuando existen varias fuentes de información llega un momento en que el cerebro no es capaz de procesarla toda y se produce un atasco por lo tanto debe de haber un filtro que permite el paso de un único canal de información lo explicó mediante la analogía con un tubo con forma de y y por cuyos brazos entran dos hileras de pelotas de ping pong en el punto de unión de los brazos hay una válvula que cierra el paso a una hilera o a la otra de manera que las pelotas del brazo que queda abierto pueden entrar en el tramo central sin embargo todavía queda una pregunta sin responder en qué punto se activa el filtro mediante una serie de variantes del experimento de escucha dicótica Bradben determinó que los sentidos reciben la información y la transmiten íntegramente a algún tipo de almacén al que denominó memoria a corto plazo creía que era entonces cuando se activaba el filtro su descripción del proceso de selección de la información conocido como modelo del filtro de Bradben suponía un enfoque completamente nuevo para la psicología experimental porque no sólo combinaba lo teórico con lo práctico sino que consideraba el cerebro como un procesador de información Bradben no fue el único en abordar el problema de la atención selectiva Colin Cherry fue otro científico inglés que investigó sobre este tema en la década de 1950 desde el punto de vista de la comunicación de la psicología Cherry planteó lo que llamó problema del cóctel o de la fiesta ruidosa como decidimos a qué conversaciones atender y a cuáles no cuando nos encontramos en una fiesta con mucha gente hablando y cómo es posible que las conversaciones B o C nos distraigan de la conversación A a la que estábamos atendiendo para poder responder a estas preguntas Bradben centró su atención en la naturaleza del filtro de su modelo qué información deja pasar este filtro y qué información descarta para llevar a cabo otra serie de rigurosos experimentos concluyó que la selección no se basa en el contenido de la información es decir lo que se dice sino en las características físicas del mensaje como la claridad o el tono de voz esto sugiere que si bien es cierto que toda la información queda almacenada por un breve espacio de tiempo en la memoria a corto plazo no es procesada para su comprensión hasta después de haber sido filtrada la conclusión a la que llegó Bradben tenía importantes implicaciones para el control del tráfico aéreo porque sugería que era posible tomar decisiones a partir de información irrelevante o imprecisa en lugar de priorizar por contenido e importancia Bradben y Cherry colaboraron en numerosos experimentos de escucha dicótica para estudiar el proceso de filtrado y descubrieron que este se ve afectado por las expectativas uno de los experimentos que realizaron consistía en hacer escuchar a los participantes varias series de números presentadas de forma simultánea en cada oído pero solo en algunos casos se les decía acerca de qué oído canal de información se les preguntaría primero los resultados probaron que si las personas saben qué oído recibirá la información sobre la que se les preguntará primero centra la atención en él por lo que la información que reciben por el otro no siempre se recuperará de la memoria de forma correcta en todos los casos la información que los sujetos decidieron recordar en primer lugar parecía haberse procesado con mayor precisión que el material posterior se concluyó que tal vez esto se debía a que una parte de la información se pierde en la memoria a corto plazo antes de que el sujeto trate de recuperarla en 1957 Bradben escribió solo podemos atender a una voz a la vez y recordamos mejor las primeras palabras que oímos en 1958 Bradben publicó los resultados de sus investigaciones en el libro percepción y comunicación que presentaba un modelo efectivo para el estudio de la atención la memoria y la comprensión su publicación coincidió en el tiempo con la división de opiniones en Estados Unidos acerca de la importancia del conductismo y la obra se convirtió así en uno de los hitos del desarrollo de la nueva psicología cognitiva Bradben consiguió el reconocimiento de sus colegas como el primer gran psicólogo británico y ese mismo año se vio recompensado con el nombramiento de director de la APU sucesor de Barlet sin embargo no era de los que se duermen en los laureles y consideró su nuevo cargo como una oportunidad para profundizar en su investigación sobre la atención y refinar la teoría partiendo de su modelo del filtro retornó el problema de la fiesta ruidosa y retomando esto más concretamente un fenómeno que Cherry había identificado como la atención selecciona la información cuando oímos una conversación que contiene información significativa para nosotros desplazamos la atención hacia ella y dejamos de atender a la que estábamos manteniendo una serie de experimentos de escucha dicótica posteriores realizadas contradijeron las conclusiones de Cherry pese a que las características físicas de la información influyen en el filtro este se ve influido al mismo tiempo por el significado mediado por la memoria la experiencia previa y las expectativas por ejemplo el sonido emitido por una sirena atraería la atención lo que sugiere que de alguna manera entendemos la información antes de que la atención la seleccione Brad Bend comprendió entonces que era preciso modificar el modelo lo que para él suponía más una alegría que una decepción como científico pensaba que todas las teorías son temporales y dependientes de la información disponible en cada momento concreto y por ello susceptibles de cambio ante nuevas pruebas es así como avanza la ciencia la APU centró las investigaciones en el trabajo de Brad Bend sobre la atención por lo que las aplicaciones prácticas eran cada vez más numerosas Brad Bend intentó que su investigación tuviera aplicaciones útiles y analizó los efectos del ruido del calor y del estrés sobre la atención en entornos laborales al mismo tiempo que revisaba constantemente sus ideas su afán le valió el apoyo del gobierno y el respeto de varios sectores industriales cuyos procedimientos mejoraron gracias a sus investigaciones esto lo llevó a ampliar las investigaciones en áreas como las diferencias de atención entre las personas o los lapsos y sus causas en 1971 publicó Decision and Stress su segundo libro en el que presentaba una versión ampliada de su teoría del filtro y que al igual que la obra anterior se convirtió en todo un clásico de la psicología cognitiva Brad Bend fue una pieza fundamental en la organización británica Joint Council Initiative in Cognitive Science and Human Computer Interaction que contribuyó al desarrollo de la ciencia cognitiva su labor también ayudó a consolidar la psicología aplicada como enfoque para la resolución de problemas mucho más allá de las paredes de los laboratorios la psicología experimentó un cambio importante en la segunda mitad del siglo XX muchos psicólogos consideraban que el psicoanálisis no era científico y en la década de 1960 ya había sido sustituido por terapias conductistas o por la más reciente terapia cognitiva de Beck para el tratamiento de algunos trastornos hacia la década de 1980 se desarrollaron combinaciones de estos enfoques engrobadas bajo el término de terapia cognitiva conductual Paul Salkovskis uno de sus impulsores en Gran Bretaña descubrió que la terapia cognitivo conductual resultaba especialmente útil para tratar el trastorno obsesivo compulsivo TOC el psicoanálisis no había logrado encontrar en la represión o en los traumas una causa para este trastorno pero Salkovskis lo explicó desde la perspectiva de la psicología cognitiva y presentó un tratamiento cognitivo y conductista Salkovskis sugiere que el trastorno obsesivo compulsivo se basa en los pensamientos intrusos e indeseados que todos tenemos en ocasiones la sensación de que va a ocurrir algo terrible o que sufriremos o sucederá una gran desgracia en la mayoría de los casos podemos apartarlos de la mente y seguir con nuestra vida pero a veces nos cuesta más librarnos de ellos en el extremo se convierten en obsesivos y vienen acompañados de miedo y de sensación de responsabilidad las personas con predisposición a este tipo de pensamientos tienen dificultades para evaluar racionalmente su importancia y sobrevaloran no solo el peligro sino también la capacidad necesaria para controlarlo por ejemplo los pensamientos obsesivos sobre contagiarse de alguna enfermedad mortal o contagiarla pueden causar rituales de limpieza o lavado de manos compulsivos también se siente la responsabilidad de actuar aunque la acción sea desproporcionada en relación al riesgo las conductas compulsivas resultantes pueden convertirse en rituales que se repiten para intentar controlar una amenaza percibida la terapia cognitivo conductual combina técnicas cognitivas y conductistas para tratar tanto la causa como los síntomas del TOC primero la terapia cognitiva ayuda al paciente a identificar los pensamientos obsesivos como tales y a evaluar de una manera más racional el riesgo y sobre todo la responsabilidad personal de prevenirlo este abordaje cognitivo reduce el malestar paralelamente a las técnicas conductistas como la desensibilización esto es la exposición gradual a la amenaza percibida le ayudan a controlar la conducta compulsiva Paul Salkowski utiliza con éxito técnicas de terapia cognitiva conductista en el tratamiento de pacientes que sufren ansiedad ataques de pánico y fobias